El coordinador de la fracción del PRI en el ayuntamiento, José Arturo Sánchez Castellanos, presentó copias de un supuesto plan de vuelo para aprobar que el alcalde Ricardo Sheffield sí realizó un viaje a Las Vegas a finales del 2009, en un avión del empresario Luis García. Informó que las copias del plan de vuelo ya las entregó a la Contraloría para que verifique su autenticidad. Asimismo, listó los nombres de los ocupantes del vuelo, según el citado documento, son Luis García, Olga Asensio, Mauricio García, Ricardo Sheffield, Pablo Moreno, Luz Adriana Cisneros y omitó dos nombres por respeto al presidente municipal. Sánchez Castellanos advirtió que hay dos planes de vuelo idénticos, con la misma fecha, pero uno de ellos omite los nombres de los pasajeros. En su opinión, ese documento fue alterado para ocultar la identidad de los viajeros. Entre los que supuestamente estaba Sheffield. Efectivamente, desconozco, y por eso estoy haciendo esta solicitud. A mí me extraña que usted, señor síndico, que debería ser el principal interesado en tener información y que este ayuntamiento fuese informado de todo lo que está haciendo la administración. pues cuestione el hecho de que se esté haciendo este exhorto o exhortación en sus palabras. Sí, señor síndico, un real. La verdad que sí, me siento extrañado. Usted nos dice, y es correcto, que el acuerdo dice que se deben informar los contratos que se firmen. Y ahora pareciera que se firmen, los que se firmen, que se informen. En eso estamos de acuerdo todos, pero pareciera que el acuerdo dice, y los que no se firmen también que se firmen. Efectivamente, el día de ayer a la fiesta, se nos propone un acuerdo, una aprobación de la comunidad de decisión y entonces involucra a esta persona, Luis García Padilla, con la que supuestamente el presidente municipal hizo el viaje. Nosotros, en este escenario de duda, que siempre hemos tenido, manifestamos desconfianza en esta operación, manifestamos desconfianza en la operación que involucra a la situación, y nosotros estamos poniendo toda vez que hubo un escándalo público que no quedó acreditado desde nuestra operación. Y creo que estamos en todo nuestro derecho. Luego de presentar los documentos, ocurrió una discusión entre panistas y periodistas, que se prolongó por casi una hora. El alcalde Ricardo Sheffield no hizo ningún comentario. Por unos cinco minutos se levantó de su lugar y se retiró a su despacho sin decir nada, mientras se discutía el tema. Luego se reincorporó. Un servicio como los...